Todo lo que debes saber para ir al concierto de Interpol. El gran día se acerca. El próximo sábado 20 de abril, Interpol se presentará gratis en el Zócalo de la Ciudad de México. Miles de capitalinos se preparan para el gran evento que promete ser una ocasión inolvidable. Si tú eres uno de ellos, pon atención a esta información. El concierto está programado para las 7 de la noche, hora en la que abrirá la banda Water From Your Eyes, y será hasta las 8 cuando Interpol suba al escenario. El acceso al Zócalo estará abierto desde la mañana y se podrá entrar exclusivamente de forma peatonal a través de los puntos instalados en las calles Pino Suárez, 5 de febrero, 20 de noviembre y Venustiano Carranza. Recuerda que las vialidades aledañas a la plancha estarán cerradas a los autos, por lo que es recomendable no entrar por este medio al primer cuadro del centro. La estación Zócalo-Tenochtitlan, perteneciente a la línea 2 del metro, no dará servicio, de modo que la estación más cercana es Pino Suárez, correspondiente a las líneas 1 y 2. El concierto está planeado para terminar alrededor de las 10 de la noche, por lo que el servicio de transporte público estará disponible de manera normal a la hora del regreso. ¿Y tú, irás a ver a Interpol? Cuéntanos en los comentarios.